¿Qué pasa gente? Aquí está, voy a enseñar un nuevo vídeo, bueno, estamos en el Crystal Bomb Heroes of Destiny o Heroes of Destiny o Heroes del Destino, ¿vale? Como queréis llamarlo Y básicamente, vamos a explicar cómo se re-rolea, ¿vale? Actualmente, bueno, pues me acabo de descargar el juego El juego lleva una semana y como toda persona con conocimiento de juegos de gacha, pues sabe que se tiene que re-rolear Para el que no conozca este concepto, va a re-rolear, es reiniciar la cuenta para con las gemas que te dan al principio Lo que te dan al principio para invocar, que en todos los juegos de gacha siempre te dan bastante para que empieces Pues empieces lo mejor posible, ¿no? Esto no te garantiza que luego tu cuenta pues siga en la misma línea, ¿no? Puedes tirar una multi con re-roll de tres personajes legendarios y luego tirar otras cinco y que no te salga ninguno Pero bueno, por lo menos te garantizas el empezar bien, ¿no? Así que va a estudiar cómo se hace, ¿vale? Básicamente, para hacerlo, tenemos que entrar al juego tal, empezamos una partida Y cuando hemos invocado, si vemos que no sale nada y queremos volver a empezar la partida, tenemos que irnos aquí ¿Vale? A cuenta Y aquí nos saldrán dos opciones, ¿vale? Este menú no va a salir, van a salir dos opciones Te va a poner inicio sesión o crear cuenta, ¿vale? Es muy importante que tengáis dos correos electrónicos ¿Por qué? Le vais a dar a crear cuenta, vais a poner el correo malo, o sea, el correo que no vais a usar para vuestra cuenta, ¿vale? Lo ponéis, ponéis una contraseña tal, no sé qué Le dais, os llegará un mensaje de confirmación al correo Abrís el correo, le dais al link Y una vez le dais al link y ya de entrada al juego se os habrá vinculado a esa cuenta, ¿vale? Al correo malo, porque es la cuenta que ya no queréis Entonces le vais a hacer la sesión aquí, como veis Os dirá que si cerráis, pues la cuenta ya no estará vinculada a ese correo Pero luego es mentira, porque ahora os explicaré cómo funciona Bueno, según le dais, os regresará al menú principal del juego Y ahí, abajo a la izquierda, le podéis dar a iniciar partida Y así es como se hace el reroll Entonces, si os vuelve a salir una pool que no os gusta, unos personajes malos, ¿no? Volvéis a poner el correo que habéis puesto antes Se os regresará a la primera cuenta que habéis tenido Y podéis repetir el proceso Cerrar sesión, iniciar nuevo juego Luego, cuando tengáis la cuenta que queréis Ponéis el correo bueno, por eso tenéis que tener dos El correo bueno es el que ya vais a usar para vuestra cuenta Bueno, vuestra cuenta para siempre, ¿no? La que va a ser vuestra cuenta del juego Ya ponéis ese correo y tenéis vinculada la cuenta buena con el correo bueno, ¿vale? No sé si lo he explicado bien, pero es importante que tengáis dos correos por eso Porque si solo tenéis uno No vais a poder luego vincular otro correo a la cuenta buena, ¿vale? Entonces hay que tener dos Uno malo, que es el primero que ponéis Y es con el que vais rerolleando Y luego, cuando tengáis el reroll bueno Ponéis el correo vuestro de verdad, el que soléis usar Así que no es nada complicado Yo creo que todo el mundo a día de hoy tiene dos correos electrónicos o veinte Entonces, pues nada, simplemente que sepáis que tenéis que hacerlo así Ahora, ¿cómo rerollearía yo, vale? ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, yo en mi caso Lo que he hecho, ¿vale? Es rerollear con dos personajes legendarios Bueno, en este juego tenemos varias rarezas, ¿vale? Yo actualmente pues no tengo ni puta idea del juego Pero si es verdad que tenemos varias rarezas Tenemos los comunes, los raros, los épicos y los legendarios, ¿vale? Entonces, pues nada, lo que tenéis que hacer Es sacar en la primera multiva, ¿vale? Os vais aquí A invocación Y aquí os va a aparecer un banner que yo no tengo, ¿vale? Que pone Conseguir héroe épico o legendario Y os cuesta Diez mil De estas, ¿vale? De las diez mil aquí Yo tengo O sea, perdón, diez mil Diez aquí Yo tengo nueve, ¿vale? Como veis Pues cuando empecéis la cuenta Empecéis con diez Entonces tiráis Esas diez Pero en el banner Que a mí no me aparece Que es un banner que pone Épico o legendario, ¿vale? En ese banner tenéis un 2% de probabilidad de legendario Es muy poquito Pero lo podéis sacar Yo en mi caso saqué dos legendarios Y el tercero lo saqué con un cristal Que es este cristal de Vale, justo le iba a dar Que es este cristal de aquí, ¿vale? Este cristal Te lo van a dar, ¿vale? Y sirve para tirar una invocación En el cual Tienes 91% de personaje épico Y 9% de legendario Eso No hace falta que lo reroleéis Porque si reroleáis A tres legendarios Os podéis volver locos, ¿vale? Es muy complicado Ya es jodido que te salga uno Imaginaos dos Que es lo que yo os estoy pidiendo Digamos, ¿no? Para empezar bien de verdad Pues ya imaginaos Y encima queréis Que en la invocación esa Os haga un tercero Oye A mí me ha pasado Seguramente habrá alguna persona Que vea este vídeo Que también le pase lo mismo Y tenga tres legendarios Ahora bien Yo como persona Que juega a juegos de gacha Os digo que eso no es normal ¿Vale? Eso es muy complicado Tened en cuenta que he tenido Un 2% de legendarios He tenido dentro del 6% Un 4% Para que me salgan dos legendarios Y luego encima El 9% de cristal Es muy jodido, ¿vale? Pero bueno Con dos os vale No hace falta que os hagáis tres Ya os digo que en mi caso Pues han sido tres Pero no es lo normal Y nada El juego este Pues es un juego de RPG por turno Vamos a echar una partida Para que lo veáis Y simplemente decir Que de momento Bueno pues No estoy seguro De seguir subiendo esto ¿Vale? Porque la verdad Pues siempre Sale un juego nuevo Digo Joder que guapo Vamos a probar Y Al final pues Vale Y al final pues Luego Lo juego una semana Y me canso Y no lo juego más ¿No? Entonces Como no sé si lo seguiré jugando Pues que por lo menos Sabáis como rolear Porque he estado buscando En Youtube Para empezar a ir de mi cuenta Y no lo he encontrado Así que si Igualmente Este es el único vídeo Que tengo en el canal De este juego Por lo menos Que os sirva ayuda ¿Vale? Entonces No me preguntéis Cosas del juego Porque actualmente Sé lo mismo que vosotros O sea Nada Y A no ser de que me meta Una viciada al juego Que tampoco lo sé No creo Porque ya tengo bastantes juegos Y lo empiezo a subir Pues No voy a poder Saberos ninguna duda ¿No? Simplemente os digo Como rolear Que veo que no lo pone En ningún sitio Y ya está Bueno como veis Este es el juego ¿Vale? Está bastante bien A ver No es el mejor juego Del mundo Pero tiene buenos gráficos Es el clásico Creo que se dice RPG por turnos Puede ser De gacha Como si fuera El Summoners War Y está bastante bien Sin más No es un juegazo No es aquí El mejor juego Del 2020 Pero bueno Está en castellano Completamente Tiene buen diseño De personajes Los gráficos de batalla Pues no son muy allá Pero tampoco son Lo peor del mundo Si es verdad Que veo que tiene Mucha estrategia ¿Vale? Que tiene diferentes Tipos de clases Tiene varias rarezas No es simplemente Épico o raro Y ya está ¿No? También tiene unos legendarios ¿No? Que son un incentivo Muy bueno En todos los juegos De gacha En fin Me parece Bastante completo Pero bueno Actualmente Pues Tampoco puedo decir Mucho más de él ¿No? Bueno Aquí está el boss Y lo dicho Si Si sigo subiendo esto Pues Resolveré dudas Y demás Y en caso de que no lo haga Pues por lo menos Ya sabéis como se rolea Lo que sí veo en este juego Macho Es que los soportes El personaje que te pillas De soporte Está fuertísimo Bueno Justamente el que tengo ahora No Porque es un Healer Un curandero Y como no pega Pues no le quita mucha vida Pero Normalmente Suelen estar bastante rotos ¿Vale? Como veis Pues de un básico Le ha quitado Vamos Lo mismo que le ha quitado Mi guerrero ¿No? De un básico Bastante jorquita Mira 1400 Bueno Lo he dicho gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Os haya sido útil Y Nos vemos en el siguiente Yo creo que nada más que decir Simplemente Pues eso Rolear ¿Vale? Si tenéis cualquier duda Me preguntáis Y Hasta Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós ¿Vale? 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 ¿Vale?